aquí en este lugar donde están dando la información este colegio en tuluá es donde están dando la información sobre el estado de salud de las personas quienes están vivos quienes están heridos y cuáles de los reclusos los que estaban internados en la cárcel de tuluá perdieron la vida en esta institución a escasos metros del centro penitenciario donde se presenta la emergencia en la madrugada de este mes 28 de junio solo en el patio 8 es la emergencia solo en el patio 8 es la el lugar de la emergencia en la cárcel de tuluá los otros patios no presentan ninguna emergencia de la habitación